hola muy buenas a todos mis querísimos lole soy minas77 esto es lo de via games esto es minecraft lp2 y esto es el episodio 16 estamos 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 viendo la trampa más ineficiente que han hecho aquí los compañeros pues no la uses no la uses no la uses ah no pero pero joder que digas trampa y eficiencia teniendo en cuenta que no has hecho absolutamente nada y que no serías capaz de hacer ninguna mejor que te apuestas chulo putas dímelo chulo putas chulo putas no te escucho pues bueno no eres capaz de una trampa nivel 10 que no es capaz de hacer una trampa perdón qué ánimos son esos de verdad esto no entiendo que lo haré pocho pero porque lo haré pocho porque porque no se me da bien construir me cago en la puta madre y por esto señores nunca traigo a mi novia los directos por este porque no le gustan toma reston no 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 esto 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 no funciona así el carmen bueno estoy llegando estoy llegando llegando de llegando de llegando claro ahora también será culpa nuestra que esté tan lejos y donde estoy jose más un pasillo recto ya pero como lo has cambiado como lo has cambiado tanto literalmente imposible perderse por el que como lo has cambiado tanto que sí que sí que parecía no sé un pasillo de manicomio algo así jose más un pasillo recto es imposible perderse que no que no me mira el gato hoy voy en el gato me saldría como que ha muerto donde estás ángel yo durmiendo donde arriba no es que estaba como sabía que se me iba a tardar pues yo me hago cosas hasta que se vaya a dormir siempre intenta llegar el último es lo más lógico ¿de dónde has sacado ese pico? ah te lo has hecho claro ¿con los diamantes que quién ha conseguido? esos diamantes no valen para mucho eh ¿quién ha conseguido los diamantes? los 45 madre mía un arco de poder 3 eso de quién es eso lo pesco la guacha no puedo repararlo ¿el arco? sí no es el yunque con otro arco pero a lo mejor pierde el poder no sé cómo va eso ya oh no 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 creo que no pierde el poder no lo sé ¿se abrió? el caso el caso es que bueno estás grabando tú pero hoy hay que hacer algo importante para los cubos arcos y flechas cerrar el pueblo arcos y flechas arcos y flechas bueno voy a ver si perdemos el arco de nivel 3 oye gracias tú no está reparado Ángel a ver esos silencios ¿de qué hacemos la muralla? de tierra de tierra no ¿y de a qué? de ladrillos de ladrillos o sea que nos toca ir a por clay no ladrillos de piedra ah ladrillos de piedra eh ¿has terminado de desalojar a la gente a estas dos casas de aquí? eh no pues si se han venido al pueblo oh es verdad que hijo de se han venido a nuestra casa se han cambiado de lado bueno pues habrá que quitar estas casas de aquí madre mía ay dios mío como me pone la gente Josema Josema por favor orden lógico de eventos ahora vamos a hacer una muralla alrededor del pueblo al de los aldeanos una vez que esté hecha tranquilamente podemos eh una vez que esté hecha prácticamente los podemos meter ahí y ya estarán ahí encerrados para siempre y no van a molestarte nunca más arcos y flechas arcos y flechas bueno ¿por dónde empezamos? pero claro pero si aquí ahí muy bien hay que rodear este pueblo ¿este pueblo son estas dos casas? sí esas cuatro casas ¿por qué más pueblo quieres? aquellas de allá son nuestras aquellas no pueblos estas cuatro casas metemos a los aldeanos dentro y ya está el pueblo vale pues da mi bloque bueno voy a por bloques espera hay piedra haciéndose pero sí tomad empezad por allí hay piedra haciéndose empezad por el otro lado si queréis darle la vuelta voy toma Carmen tú tienes una misión muy importante talar otra vez guau le ha salido rencor ahora que lo han dicho estaría como muy guapo pero no hay alguna más importante todavía ¿cuál? toma ven mira hay que quitar como un poco de tierra ¿no? un poquito de tierra que te da la gana tienes que hacer esto mira Carmen esto aquí y esto aquí y así haces almenaras ¿almenaras? sí lo de los castillos ya no si a ver he visto más de señores los arillos que tú sé lo que es una almenara cuando se te acaben vea por los ladrillos de piedra que hay en el horno porfa ok las almenaras arden en realidad no son almenaras vaya lo que hay en no o sea lo de regondor sí me refiero a lo que estamos haciendo aquí no son almenaras ¿y qué son? se ha llamado no sé se ha llamado otra manera ¿cuántos pisos estás poniendo? yo estoy poniendo tres aquí pon a esta misma altura que esté todo a la misma altura aquí te estás pasando uno ¿eh? es uno menos ¿cómo que uno menos? sí porque aquí va aquí es va el este ¿no? ¿cómo que el este? la la calera coño ¿calera? ah he puesto uno más vale 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 se estaba poniendo de los nervios ya Carmen sí no de los nervios no pero no entendía ¿qué decías? es que no sabía cómo se está vale voy a por la piedra que se está cocinando pero estamos a la misma sí estamos a la misma altura sí si estamos a la misma altura bien o en la otra parte me cago en la puta estoy pensando en arcos y flechas arcos y flechas arcos y flechas arcos y flechas es que no sé hace poco no sé por qué estaba yo cagando y de repente salí ni siquiera hay arcos y flechas te los has llevado tú ya salí de cagar y empecé a cantar barcos y putas barcos y putas te parece bonito ¿no? mi madre se queda un poco bastante diciendo ¿qué le pasa? un poco bastante diciendo sí, sí joder macho ¿cómo mola la taladora profesional tío? no la estarás usando taladora profesional ¿qué taladora? el pico de diamante lo estás gastando para compañero la taladora profesional ¿quién es? sí ah, vale la huecha no, pero sí el pico también lo estoy usando yo ya pienso lo peor de ti vale de hecho sirve para quitar las hojas ¿eh? el pico de diamante sí sí, sí o sea es que el pico de diamante quita las hojas a la misma velocidad que la mano pero gasta el pico pero es que si no me hago daño en la mano ché, es tu pico luego cuando lo pierdas no te digas otro eh ángel, 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 ángel dame piedra ¿de ladrillos? ajá ve a los hornos a ver guarrendongo deja de quitarme la madre mía esto hay que decorarlo bien esta aldea es una puta mierda se van a reír las aldeas colindantes a la nuestra toma vale vale, a ir a la puerta me cago en la puta madre ya esta vez ya no pasa no me la pongo hay que buena chica Carmen que se queda así quietecita hasta que termine esto porque si no no se como lo pone como voy a ponerlo ah, que estás que estás esperando hasta que este cabrón acabe su cosa para tú verla luego no, para hacer para continuar su trabajo su trabajo estoy equivocada otra vez pero no pasa nada no me molesta reconocer mis errores delante de Carmen porque ella es simpática ah, yo no soy simpático pedazo de mierda no ¿por qué no soy simpático? a ver, dímelo existe una definición de la palabra simpático que es como muy culta y tal pero no me la sé así que no puedo hacer un chiste con eso ¿y ahora esto? no, no, no no lo pongas no lo pongas que cosa más que cosa más tonta lo puedo hacer vale esto así esto así y ahora ¿tú crees? ¿tú crees que ha sido buena idea? estoy literalmente pensando en tapar la casa de este hombre en tapear la verdad quedaría demasiado mal así que no lo voy a hacer voy a tener un poco con decoro con este hombre así que simplemente voy a hacer así estoy a la altura sí uh madre mía los gatos de la mierda 3 5 6 esto se quedará 3 y 4 ya no tengo bloqueje sobre vale Carmen ahora por ah no calla calla pues ¿te imaginas que te manda la mierda ángel? toma toma ay espera que se ha caído la pobre toma machita gracias Carmen es que es muy kawaii bueno no sé qué decirte ¿qué haces? ahí va que le quito un bloque de esos de los que le gusta ángel de esos de tierra es que no sé lo que haces madre del amor hermoso madre mía no puede dejarlo más feo esto ángel que te lo está haciendo gratis no te digo a ti ¿ah? no no a ella te lo digo a ti yo lo he hecho como él me ha dicho yo igual no sé qué mierda me está diciendo las cachos tierra los cachos tierras que estabas ahí adulterando ¿qué cachos tierras? a que te doy un pollo cocinado a que te cojo y te rompo el espinazo de un golpe me vas a decir que me comes te cojo y te la como así de ¡poh! así nadie se lo espera para el especial 500 acuérdate ángel es verdad en el especial 500 te tenemos que contar una cosa muy importante Carmen estamos en ello ya a dormir incansables trabajadores de la noche a dormir oh no me pillas extra que me quedo bien no me obligas al TP dentro de cámaras ¿dónde está Carmen? aquí ¡qué me pega! ¡qué me pega! ¡ajá! se te ha roto ah no el casco mira enséñale a Carmen cómo te quitas el casco ángel cómo te quitas el casco la corona ¡ah! que demasiado coñazo muchos botones joder un tubago de mierda ya lo verá en algún momento cuando se vean nuestros vídeos ¿verdad? claro como cuando se vea la serie entera le de a like a todos los vídeos iba a poner un bloque de tierra aquí ángel y no lo he hecho ¿de qué? de tierra bueno aunque sí que se puede ¿verdad? lo de los bambús ¿para qué? vas a utilizar verás ¿qué hizo te iba a decir? a que la joroba que te calle no da igual uh vamos cuando se le pega a un gato se escucha ¿qué? cuando se le pega a un gato se escucha como que se le pega a un gato claro ¿a qué gato has pegado? no lo sé para mí son todos igual de mierda todos iguales pero me sigues queriendo ¿no? ahí en plan a ver ¿cuánta altura tiene esto? un, dos, tres, cuatro, cinco y seis uno, dos, tres cuatro, cinco eso era barrio sésamo ¿y qué pasa si era barrio sésamo? madre mía el aldeano se está agachando con el gato me parece ¿qué? no sé yo he visto un aldeano mirando fijamente así a un gato y me he pensado todo lo peor que podía pasar mira que es triste nuestra muralla que ni siquiera es podrías que podrías que esta parte esta parte techo la voy a quitar y oye si cogemos el mapa de Shingeki y lo copiamos y lo copiamos así Cel pasanos el mapa un momento literal lo copiamos ahí super mal hecho y la guacha que no le gusta que no te gusta Shingeki me la empecé a ver pero de los nervios que me ponía no me ha terminado ¿de los nervios? ¿de qué? no sé me pone de los nervios que me gusta que no le gustan las cosas que le pone de los nervios de hecho aún no sé por qué sigue conmigo oye ese silencio incómodo hijos de puta es que no lo sabemos yo me he puesto a pensarlo ahí en plan escúchame ¿qué? hasta dónde va a ser lo del muro porque digo me refiero ya hasta la puerta hasta la puerta o sea hasta donde deja de haber casas ah pues hasta aquí hasta aquí a tomar por culo si es una murallica si es una murallica nada más si es para hasta aquí Carmen es para esta gente de Dios que no salga de hecho ahora la puerta la única puerta sí más o menos hasta ahí a ver ¿dónde has hecho? sí hasta ahí uno menos quita ese último se ha tomado por el culo me desagrada hay leche es verdad tengo una mala noticia para ti ¿quién ha muerto? ¿quién ha muerto? mira resulta que los zombies cuando spawnean ¿vale? ¡ay dios mío! ¿dónde está el selmo? no, ¿cómo se llamaba el golem? ¿el golem? está aquí dentro está dentro ¿no? no le pusimos nombre a un a taulfo a taulfo que los zombies cuando spawnean ¿vale? tienen una pequeña posibilidad de spawnear con ropa una pequeña de spawnear con armas una pequeña posibilidad de spawnear con objetos y una pequeña posibilidad de que spawneen pequeños y los pequeños tienen a su vez una pequeña posibilidad de spawnear en monturas una encima de pollo y las monturas son pollos así que nuestra trampa de zombies en realidad muy improbablemente funciona como trampa de pollos ¡pollo! o sea ocurre como muy poco pero puede ocurrir bueno pues tenemos que salvarnos Ángel no podemos matarnos Ángel acabas de hacer como lo que hizo o sea el muro de Berlín dividir una puta casa por la mitad sí no o sea ¿sí? a ver la verdad es que me gusta el el símil ¿no? la analogía del muro de Berlín para esto pero pero sí sí hay una casa por la mitad pero no la quite ¿por qué? no sé ¿por qué? ¿por qué? porque necesitamos la madera los materiales pues si madera tengo yo calla mierda que había quedado muy bien ¡ala! lo que le ha dicho pues no me has escuchado a ella decirme ni cosas a veces hombre ya pero ya te puede tú allá ¿no? ah claro claro ¡feminaz! a ver espérate que nos quitan que terreno pantanoso sí sí que nos quitan el vídeo LGTB eso 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 claro nuestro contenido tiene que ser ahora mira cariño te voy a hacer un regalo una cama morada ¿la quieres? suelo decir que el proyecto para ser el juego está ya en marcha solo hace falta arcos con encantamientos y ahora encantamientos podemos conseguir infinitos que me muero y nada hay armas con encantamientos y matamos a ese dragón el problema son las enderpearls ala saqué la casa entonces que no hay tantas casas ya ahora te pondrás a construirlas aquí hay una y poco más sí sí pero lo que yo te he dicho que yo las voy a construir sí sí tú eres el encargado de organizarles de decirles tú duermes aquí claro como delegas cuando no te interesa luego siempre me dicen no entonces si esto se hace así si quieres si quieres lo hago yo ¿eh? ¿quieres que lo haga yo? hacer casas haz casas te dan mejor que a mí vale pues yo hago casas bueno casas dejémoslo en apartamentos cerrados no a ver es que si lo vas a hacer mal no 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 lo voy a hacer bastante bien pero si vas a hacer cuchitrile así de tal a una casilla hombre mínimamente una casilla pega a la otra ¿sabes qué podríamos hacer? no no lo sé cuéntame que las casas fuesen todas iguales no aparte eso obviamente no pueden ser distintos a nadie son todos iguales aparte es un periodo comunista que las casas tuviesen todos el objeto para que fueran todos libreros por si acaso porque a lo mejor sale el de Mending y en cuanto salga el de Mending le cambiamos las cosas no cuando sale el de Mending se queda ese y ya le cerramos la casa ¿verdad? ese ya no sale exacto ha sido ha sido el elegido tocamos la campana todos van a sus casas y ahí se va es verdad que les tenemos que hacer una plaza del pueblo madre mía la tienen ahí eso es una puta mierda que se van a aglomerar ahí al lado de nuestra muralla que nos pueden ver que están muy cerca de la muralla ahora solo nos falta poner los francotiradores hay que poner un esqueleto ahí ya está hay que poner un esqueleto con neintas para que nunca despaune en cada una de las esquinas y cuando se acerque al deano para que no se salgan exacto así lo irán sabiendo de vez en cuando una flechita no mata a nadie y si mata a alguien es aviso para el resto para que no se acerquen por ahí pero que hijo de puta aquí no llegan aquí no llegan mierdas a todo esto es que siempre me digo ¿dónde están los aldeanos? aquí y hay dos están en casa ya 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 luego tendremos que acercarnos de alguna manera con cuerdas ah los podemos atraer o sea los podemos atar calla calla no no podemos hay que hacerlo con vagonetas y vías madre mía buah tengo una idea mejor no no la tiene ya te digo yo que no que si que si que si hazme caso solo necesito un arco incendiario de esos que no que no que broma que broma os lo prometo ya 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 o sea te acercas un poco a él en plan a ver a ver si puedo hacerlo mira te acercas un poco y haces y se te acerca a ti te alejas un poco le das hijo de puta no te vayas vale si no 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 vale tú le pones bloques detrás hago así para atrás y lo vuelvo a acercar ya no va a ocurrir y así solo necesitaremos pues pues no sé pero ha sido lista muy bien carmen carmen hoy va menudo viaje te ha metido que te ha sentado mal no ha sido así en plan por recordarte el estatus y esas cosas el estatus te vives quitando esas escaleras ah pues estoy quitando la casa esta porque voy a hacer casas nuevas necesito casas nuevas vale pero deja las escaleras que nos viene bien no si eh no me hacen caso mi novia se pone en contra mía me cago en la borte si como los otros hay vos me vais a matar que tengo 26 niveles que si que ahora son infinitos pero jolín ah entonces ahora no pasa nada si te matamos eh si que pasa que te cabreas vas a quitar todas las casas que si que si que si que si y las voy a hacer bastante este episodio te tengo que ayudar por convenio por convenio hombre tienes que hacer algo a ti cuánto te a ti cuánto te pagan carmen a mi no como que no nuestra ración diaria no sirve para nada o que exacto hablando de la ración diaria no pero ahora tenemos ahora tenemos como muchísima comida aquí pongo de los animales yo he pasado un poco porque total pero la comida de verdugos o sea zanahorias y tal tenemos como un huevo si la verdad es que si este cabrón tiene lo de lo de eso ya sabéis guiño 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 si vamos a dormir espera vale ay espera voy a cerrarme la puerta que fresquito corre por aquí madre mía pues no he dormido yo así en verano a veces a la fresca es verdad que no tengo techo perdón ángel ¿quieres que durmamos juntitos este verano? no ¿dónde? en el chale que has vendido en el de Luis mientras él se hincha con hermoras y está en el suelo vomitando ¿por qué? que aún no lo he pisado no oye podéis dormir ah pero tú estabas dormido también sí ah en una casa de esta una de estas de esta 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 ángel tienes algo que se te cae por la por el rabadillo de la boca es que lo pillas ¿verdad? ¿sabes lo que es un rabadillo? aquí tengo un tren aquí tienes en el codillo madre mía aquí pongo también de lo de escalera sí cari por lo que tú quieras mira que voy otra vez con la pala ¿eh ángel? ay que mona que no sabes si va a quedar bien es que no o sea es que ahora ya es un problema porque cada vez que he pasado al lado de un gato solo veo una diana si te lo digo ya lo sé a mí me pasa ahora mismo y eso y eso que voy con que la ballesta hasta abajo ya pero yo yo voy cargado con un arco de nivel 3 de poder 3 perdón ya ya entonces solo hace falta que haga así que no tenemos tantas flechas que por cierto para la flecha va a hacer falta una granja de pollos ¿qué? sí que para conseguir flecha va a hacer falta una granja de pollos mira te puedo permitir una granja de pollos siempre y cuando cumpla mis condiciones a ver cada pollo tiene que morir de manera digna tiene que mirar tiene que hay que gastar una name tag antes de cada pollo porque cada pollo tiene que tener su nombre y su personalidad exacto exacto tienen que morir mirando a la meca en pocas palabras tú sabes dónde está la meca hijo tú sabes dónde está la cuenca porque si quieres te pongo mirando la cuenca están en la misma dirección la meca y cuenca ¿ah sí? no gilipollas la meca está al este y cuenca está para el este mmm ¿qué? José, me has hecho mal la cacharra esta ¿qué cacharra? pues arréglala voy oh sí que bien se me sienta dar órdenes joder ángel cada día te entiendo más a veces este episodio que sí que sí que sí así que en el siguiente pórtate ángel, ángel mejor dicho no te pongas arreglar la muderalla ya la arreglaré yo ponte a hacer gulags literalmente literalmente ha cambiado el concepto de vamos a amurallar el pueblo vamos a hacerle su propio hábitat para que estén ahí dando vuelta y comiendo carnuca ponlo todo a la misma altura a la misma altura sí, sí, sí voy, voy, voy en planalo todo y luego ya les ponemos montañas para que retocen y salten Carmen, si vienes para acá para aquí para aquí para aquí ah, yo ah, yo te hago las escaleras estas que tengo ya me sobran ya de la piedra oh, no se me ha roto se me rompió ay, qué autosuficiente ay se me rompió la pala, güey qué edad tenías, Carmen 19 ay el problema era cuando tampoco es que sea tanto tampoco me la folle de menor, ¿no? no por si acaso hay algún policía o algo pregunta, pregunta entonces la casa está así o no es que esto en teoría iba a ser una muralla cobristone, cobristone, cobristone cobristone, cobristone una almenara una almenara oye, Ángel ¿dónde quieres? ¿te pongo el cobristone en los muros de roca y las escaleras de roca? ¿qué? en cobristone ¿qué pasa? eso ah eso va aquí, güey buah hacemos un sistema de cloacas me parece perfecto una población con agua potable es una población sana sí, que no se mueran del asco exacto al menos yo que sé con su propia ¿dónde está la tierra? con su propio guiso vamos a dejar eso ahí puerta de abeto toma, abeto tronco de abeto toma, más abeto no venía los gatos, Carmen que poco van a durar en esta serie hay episodios útiles de hacer una granja de zombies súper bien hecha y tal y algunos de de algunos de hacer un bujero aquí alrededor de bujero, bujero de esta gente por cierto hoy nos hemos despertado y nos ha dado el despertador es verdad es que se me ha olvidado ponerle pila lo siento mucho no volverá a pasar lo prometo ya, ya ahora es cuando dicen más te vale no, es que volverá a pasar ¿qué piensas? ¿que se me va a olvidar? casi una tontería así pasajera ¿quieres apostar? ¿quieres apostar hijo de puta? ¿quieres apostar o no? eso es apostar ¿a quién le haces una trampa de zombie mejor que la meca? una puta madre la verdad no what esto ya está a tomar por clulo a tomar por clulo clulo a tomar por clulo pero he terminado he terminado pero no estás ni aquí has dicho que es mi episodio así que ¿dónde está la piedra lisa necesito un diamante para una pala? perdón ¿qué? 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 que no me gasten los diamantes la pala de diamante que buena la pala de ante ni no ni no ni no no sé ni cantar dale al angélico toma gato mierda la hostia está llevada ha sido pequeñita se ha levantado solo digo a ver carmen tú se lo levantas para la mañana joder no para para bueno si eso si que iba a hacer una vamos a unificar ¿sabes como podemos unificar esto ángel? ponemos con una entradita muy pequeña ponemos dos puertas de metal aquí que cuando se abran suena una sirena y cuando suena las sirenas todos tienen que salir de sus casas y ponerse fila en la plaga del pueblo pues estaría guapísimo así empiezo si si tocas la campana si pones una campana al lado de la sirena de la puerta así ¿ves? ¿ves? esa no está ¡ah! me vas entendiendo si pones una campana al lado de esta cada vez que abren la puerta todo el mundo irá a su casa y entres a ver que llega el mayor entonces se toca tan 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 entonces sale el patrón y salimos nosotros ahí pum 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 es que se la acerca y le pregunta ¿está tu hija fértil? no aún no está eso lo decidiré yo hijo de macho de verdad cada día me pone más cachando este juego pero señor pero señor mi hija se va a casar con Eusebio mañana no ya no existe Eusebio Eusebio es el ladronzuelo traedle que le hacemos en cuanto a su hija la violaremos todo el regimiento y después le coseremos la vagina para que se muera con la infección jodiiiir es un lore es un lore bastante intenso no, eso no me lo invento yo eso hace un libro ¿qué clase de libro lees tú, Ángel? no, no me lo he leído pero pero sé que no es un libro no, en serio eso es un libro no sé cuál pero es así no sé cuál me hace gracia ver a los aldeanos caminando por aquí con libertad retofario en vez de hierba vamos a no, pero podríamos hacer que no hubiese nada de hierba en el suelo que sea todo liso en plan campo de concentración o sea, no, en plan podría ser tierra pero tierra de la mala que no entre nada de hierba sí hombre, al menos algo bonito para que estén contentitos o algo una flor una una y la puedes mirar cinco minutos al día todo de grava y en el centro del pueblo un bloque de tierra una flor un bloque de tierra rodeado de cristal para que nadie la pueda tocar ¿te gustan nuestros sistemas, eh, Carmen? estoy flipando eso es lo que estoy pasando guau, y porque aún ojalá les metan un día una autorización en que les puedas dar un pico y ordenarles minar en ese momento ahí sí que empezará la buena mierda sí, sí, sí y de hecho pero como no es el Minecraft básico así ay, si yo ya por tierras es un normal tengo tierra, tengo tierra tengo tierra tengo montones de tierra me acuerdo cuando estaba soltero y dijimos lo de la aplicación esta de José Martín tiene tierra cerca de ti toma, toma, toma toma, toma toma, toma toma, toma, toma toma, toma cógela ángel dámela, dámela dámela no la cojo hijo de puto es un quiebra mejor que no la he cogido me viene bastante bien qué bonitas estas verdes colinas eh lo allano todo o lo hago al nivel entonces de la puerta a ver yo diría no, es que si lo allanas todo a este nivel nos vamos a morir ¿a este nivel? hay que narices hay que narices no, pero escucha, escucha a este al que estamos aquí al nivel de fuera ¿vale? vale este nivel o sea, ahí hay que poner tierra vale, mía que campo de concentración más bonito y los judíos se quejaban no sé pero esto en teoría era un pueblo eh sí, bueno esto iba a ser bonito Hitler también dijo que iba a ayudar al pueblo de los judíos y luego, mira lo que pasó no, pero o sea mi idea seguía siendo hacer un pueblo bonito para esta gente eh ángel tu idea de momento dejémosla ahí es una idea una cosa es el meme otra cosa es lo que vamos a hacer de verdad el problema está que lo vamos a hacer de verdad hombre yo que sé yo me voy a encargar de las casas de verdad vamos a dejar esta gente muerta no, no no se van a morir ni mucho menos bueno a dormir todos esta noche noche buena uuuh las puertas de metal que tenemos que poner las tengo las tengo pero no las quería poner todavía y como se quiero poner eso primero mejor vamos a ver uuuh que usted lo ha pegado Carmen ya que pesado toque de que da eh fuera de aquí uuuh cosita han librado chaval no los mates hostia que te doy con la que te doy con la pala eh tampoco que nada hay que tirar todo esto y si hacemos dos zonas la zona la zona de los libreros y la zona de los no libreros a los libreros les pondremos un techo ¿verdad? al fin y al cabo el resto dormirán a ras al ras al ras oh no se me ha roto la pala ¿la de diamante? dame tu pala si de piedra tonto polla de hecho puedo hacer josema creeme que sale más rentable hacer 50 palas de piedra que dos de hierro que sí que sí que sí que es lo que voy a hacer no hace falta que me lo digas no sé yo porque te he puesto a quemar quemar de piedra si necesitas así me gusta yo me encargo de quitarla no me pase ahora no me pase ahora que que una cosa solo sal lean otra cosa en la watch te quiero cariño te recuerdo que pasamos el fin de juntos sí 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 este fin de lo durmo en el sofá hombre este es tu último fin de es verdad que morro yo quiero ir al chalet la verdad que no te quieres pegar un baño en nuestra piscina la verdad que no nada me gustaría menos que irme de casa que salir de casa con lo bien que se está en casa la gente saliendo de fiesta de borracheras de si nos vamos al disco móvil y ya todo el estando ya todo el estando Carmen la has cagado Carmen hay una cara mal puesta ¿dónde? Tomás me llaman ¿la ves? va mal puesta ponla bien no es navidad nunca es navidad para esta gente salenla fácilmente ya tengo ¿dónde está la grava? necesito grava hay un barrio un tonel con grava una planta en el gulag rota ¿dónde hay? coño ¿no hay flink? Carmen ¿cómo has puesto las escaleras? pues poniéndolas pues una de cada dos está mal puesta pues no sé ay no me puedo enfadar contigo una de cada dos escaleras está mal puesta ah pues si lo estoy viendo ahora como voy se va a acabar rápido la tontería la tontería se va a acabar no pero si vamos a dejar esta esta colina para que arriba esté el alcalde de la aldea ¿verdad? eh no para no tener que realmente quitarlo todo porque es un coño tomar por culo la madera tomar por culo tomar por culo había un mechero ya hecho ya voy a intentar salvarlo voy a intentar salvar algo que te mueres ángel que te mueres lo haré por salvar cosas acoge la cama al menos ahí va jolín bueno oye gracias me cago en la hostia ¿dónde estás metido? tu mo el fin de semana voy a dormir en el sofá ¿verdad? si ¿qué día es hoy? ¿viernes? ajá ¿os vais hoy? no mañana no mañana que mañana voy a juntar a mis padres con sus padres madre mía voy a juntar a mi madre con la pi y la suegra y en plan juntarlos en plan en conocerse ¿no? si 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 no juntarlos en el sentido biológico ay dios mío ángel por favor para sacar la mega guacha ¿sabes? les podemos dejar un trozo de cristal aquí en medio para que se sorprendan todo el rato esto es lo que se ha salvado no puedo coger nada más cuentan las leyendas que esto antes era una aldea libre hasta que llegaron los salvadores porque nos llamarán los salvadores porque somos sus salvadores salvadores esta aldea en su momento te acuerdas cuando decíamos madre mía pero cuánto niño hay que había como 50 alrededor de la plaza bueno hay dos tíos se solucionará creme creo que fue porque les rompimos el cultivo propio entonces dejaron de de procrear tienen que tener un cultivo eso sí o sea por mucha broma y tal tiene que tener un cultivo bueno les hacemos un cultivo aquí en un cuadrado en un metro cuadrado les viene bien ¿no? no bastante mal les viene un metro cuadrado les vamos a poner cultivo de puta madre se van a quejar se van a quejar no se pueden quejar ya suenan las campanas de rebelión ¿cuánto era el nivel máximo de agua? ¿eh? ¿cuánto era lo que movía el agua? en plan 7 8 8 8 8 se movía 8 pero hidrataba ¿cuántos? no sé no o sea hidrata 8 si mueve 8 hidrata 8 pero no lo hagas sobre no así no no lo hagas a la altura la tierra es que si lo hago en la tierra lo chafarán ¿no? no a ver estos no son imbéciles bueno no saltan encima los cultivos o sea si son imbéciles pero tienen como mínimos espérate tengo una idea pero llevarla a cabo es como complicado bueno vamos a empezar ¿de qué les hago las chozas? de tierra ¿no? empezamos bien ¿verdad? ¿eh? ¿qué? ¿qué vas a hacer ahí Ángel? una garita ahí metimos a uno al de momento de momento no tenemos ninguno para meter ahí más adelante quizá pero de momento es solo una garita para por un momento ha venido Carmen y ha dicho ¿el? ¿por qué? no sé te has llevado toda la piedra que había aquí es verdad que quedan dos solos si no te importa Ángel le voy a poner dos cabas más dentro de casa por si acaso por si acaso desaparecen no sé si acaso se ponen todo te hago lo de los eh sí bloque 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 eh vale vamos a proceder a la construcción de las chozas no hay nada más importante ahora mismo que hacer ¿no? no vale les haremos las chozas estas y luego ya procederemos a hacer otras cosas andesita granito ¡ay! pinche granito ¿cómo lo vas a hacer? o sea diseña una me sorprende que realmente no hemos aprendido nada estamos haciendo literalmente lo mismo que hicimos pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué nos mola? ¿sabes eso? ¿cómo se dice Ángel? pero está como mal o sea no sabemos cambiar no sabemos otra cosa bueno pero tenemos el rol nos enseña de nuestra zona de confort hay que hacer cosas distintas pero la gente no cambia la gente no gusta la mierda no te gusta a ti ah bueno y a la gente le gustará a partir de ahora ahí va voy a poner ahí va a mí no me respondas gato de mierda que poco les queda a los gatos carmen 12 episodios para ser exactos espera este ¿cuál es? ¿el 16? 16 ¿cuánto llevamos por cierto? 45 minutillos junín madera 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 necesito madera 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 la madera lo que necesito ¿entonces la la campana de la plaza del pueblo dónde? ¿abajo o arriba? al final te ha molado esa mierda no pero ya está puesta o sea tiene que haber una por fuerza a ver ¿dónde está? claro ¿dónde está durmiendo esta gente ahora que es de noche? ahora que es de noche estarán durmiendo arriba en nuestra casa vale ¿solo hay uno arriba? ¿sí? ¿solo hay uno arriba? de hecho sí ¿dónde está el otro? vale a dormir ahora 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 a dormir a dormir todos a dormir antes de que el otro o sea que luego tenemos que encontrarlo sí sí madre mía que vas a tener amiguitos como bajes para abajo te encierro y no vuelves a salir ya te lo aviso a ver abajo hay un gato está bajando está bajando pues enciérrale ángel enciérrale que no salga ya está aquí está el otro aquí está el otro ¿están los dos abajo? no están en la casa bueno pues tapia las puertas pero por aquí ahí no había otro no había un ¿dónde les hago les hago las casas aquí? no pues no lo hay solo hay dos hay dios el golem ¿qué ha pasado el golem? que se ha quedado atrapado en un bloque y está dando vueltas oigo una pena así hay una mesita aquí la cama aquí una mesa el golem es la imagen de la esclavitud porque ronda por el pueblo con una cara de nostalgia de tristeza y de madre mía que me está pasando recuerda buenos tiempos y días pasados ese golem enamorado ese toro enamorado de la luna que amanece no así no era no no creo y aquí ahí ¿dónde está? ahí está ah aquí teníamos un cofre ahora que digo voy a aprovechar y dejar la mirada me dejar roto aquí porque realmente me importan tres paredes negras porque si pierdo algo luego me lo puedo volver a fabricar y ya está menos el pico de diamante porque alguien no me deja tener más pico de diamante porque dice que si tengo pico de diamante luego no tenemos diamante para otras cosas ¿verdad? ¿ahí chao? ¿qué le puedes? no, no es que se la ha cortado sí, en serio se te ha cortado vale pero que hijos de puta que no, que de verdad que no estamos de coño sí, sí, sí algo de un diamante ha dicho no sé yo los diamantes son los azules Josema no te confundas no te das una pala de restón festival del humor, ¿eh? hombre ¿cómo lo sabes? lo mismo necesitamos oh no oh no esta quemadera era con uso este para ah vale el abeto, ¿no? sí, el abeto necesito que echar uno, dos a ver uno, dos, tres oh fuck a ver a ver qué os parecen las casitas va uff qué miedo son bastante dejémoslo dejémoslo en precarias ¿cómo que no cabe una cama? ahí cabe una cama trae una cama Carmen tiene que haber una cama y un objeto madre mía pero que esto es todo pequeño y todo triste ¿y cómo quieres que esto haga? al menos de 4x4 esto es lamentable, hombre uff pero lo que se merecen eso es mierda 4x4 4x4 5x5 y con un bloque entre casa y casa y que un bloque entre paredes o sea que tiene que estar ya ya te estás pasando, ¿eh? no, es que es verdad mira, así, Josema ¿el 5x5? ¿tan grandes? ¿pa' qué? pa' pa' que no sea tristísimo ¿dónde se pone la caña? échame un hache, anda échame el hache que lleves encima escucha, Josema así y de alto venga, de alto solo 3 4 no o sea 3 y 1 o sea aquí el techo pa' que dentro haya 3 y y la puerta en medio la puerta en medio y cristales al lado hombre, alguna ventanica dame escucha y aquí arriba el techo que me que me des un hacha o quita la panera aquella no tengo hachas no tengo hachas no tengo hachas mierdas que no son mierdas ¿qué hora es? menos cuarto llevamos 51 minutillos bien madre mía y se quejarán a algunos aldeanos si es que no se pueden quejar ¿a qué hora es el toque de queda? ¿de 5x5 me has dicho? claro y luego y que no esté tocando a la muralla Josema hola no utilicen la muralla como ahorro o sea en plan tiene que haber un bloque de separación entre la muralla y las casas y un bloque de separación entre casa y casa ya les estás dando más de lo que se merecen a ver no es que es para que no parezca un culac demasiado exagerado que hay ciertos límites de lo que podemos hacer sin que nadie nos diga nada joder solo estamos esclavizando una raza ¿quién ha hecho eso en la historia? a que esclavizamos a los pollos también los pollos no se pueden esclavizar tío la patata no se puede poseer la patata es un fruto de la madre naturaleza les íbamos a poner una palanca por dentro pero claro es que por dentro no claro no la palanca la palanca no la abre la palanca no la abre habría que hacer ya ya pero es el símbolo ¿sabes? aquí hay dos granjeros guarda los si no si los únicos que tenemos son granjeros y un pescador son dos pescadores encima tengo que echar esto un poco más mi cago la puta madre ya o sea vamos a hacer una cosa entonces ¿qué te parece la puerta Cosima? bueno ahora voy no es nada del otro mundo pero así se puede ir desde la torre de guardia hasta la muralla bien o sea me estás diciendo entonces que esto va a ser un pueblo entre comillas libre ¿no? hay una puerta solo que vamos a llenarle de barrotes sí y de aquí van a salir determinados aldeanos para ir a nuestra zona especial no porque los aldeanos de la zona especial ya están en las zonas especiales oh ya tenemos como dos pueblos para hacer zonas especiales con ellos no hace falta más madre mía esto es muy como lo de Neverland ¿eh? ay es verdad pero mi es Neverland podemos hacer literalmente son granjas de aldeanos sí mientras no nos los comamos todo irá bien molaría el concept molaría el concept de que se revelaran intentaran salir y esas cosas imaginas ya lo hacen los tenemos por la casa pero bueno les ponemos entonces voy a ponerle el nombre al golem voy a ponerle una ventanita aquí y una ventanita aquí y con eso me parece que ya vas bien Ataulfo y ahora la madera la madera va a ser ven para acá Attaulfo ala ya está Attaulfo pobre golem ahí lo llevan como que pobre golem pero si vive mejor si vive mejor que nosotros ¿no hombre? no hombre Perechiocho ¿Perechiocho? Perechiocho pero tú lo que quieres que te coma el chocho que te digo cada día me sorprendo más a veces odio odio pero no es así la canción ¿no? ¿cómo que no? Yobi Yoban cada día te quiero más Yobi 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 Yoban ¿cómo se hace la campana? a ver no se hace se tiene que robar no no se hace se hace tiene un crafteo ah pues no toma en tu puta boca madre mía ¿y tú eres el minecraft técnico? ¿minecraft técnico? ¿minecraft técnico? pues no no hay aquí le vamos a poner va pues voy a coger la que tenemos sobre la casa esto es esto es esto es bastante triste ya lo tenemos en la casa campana se siente los aldeanos la necesitan más que nosotros a ver ¿qué te parece? el el nuevo diseño bastante feo entonces ya entonces ya esa es mi opinión me va a encantar ¿si te parece feo? a mi no me gusta a ver está bien me cago en tu puta madre o sea yo cambiaría esto ¿por qué? por otra madera por estos troncos oscuros u otra cosa y aquí esto también esta pared también hay que cambiarla por esto a ver ¿tienes la de hacha? si un momento corta un momento aquí espérate que me pica un momento la casa está bien la casa está bien yo creo que está bien corta un momento estos pilares ¿eh? ¿eh? ¿ese último? quítalo ah no bueno pero si quieres así ¿no? vale vale sí te pillo te pillo te pillo sí así puede estar bien y la parte de atrás está bien como está igual 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 no la parte de atrás aquí estos cuatro pilares igual ¿sí? ¿sí? sí ¿no? ¿puedo ahorrar madera quitando esto de aquí? ¿qué es esto de aquí? ¿qué es esto de aquí? vale llevo así ¿no? a ver quita así pero falta este ¿vale? este fuera y uno de estos yo creo que así está bien ¿no? así está y a mí me gusta la casa ¡a dormir! ¡ay no! que nos hemos dejado un cacho Ángel como un cacho ¿no? sí ¿está todo bien? no, no, no a dormir Josema va, 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 va que se nos van a morir que han cambiado que hemos que cambiar de dificultad ahora es tan difícil pues vamos ¿qué? pues porque me parece un poco mierda Verena ha dicho ven que dificultad está yo en mi fácil no sé cambiar le hace has probado con difficulty hard digo ah pues sí venga Taulfo vigila ¡Ataulfo! madre mía si mira si si viene a los aldeanos están durmiendo en nuestra casa le estamos dando con un tiempo de eh pero no ya podrías mover la cama una sí cuando tengas dos casas cuando tengas dos casas una al lado de otra ahí que van Ángel ¿dónde está la palanca de esto? no tienes palanca duerme ¿y cómo subo? espérate que ya subo oigo voy a subir ay mira que lo sabía eh que no se podía ir a dormir tranquilo complicado eh complicado el qué no 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 hablad hablad o no queréis que escuche pero por qué me quitas la experiencia ¿qué experiencia? coño pues la que da cuando quitas la piedra ah que por eso estás quitando tú la piedra sí qué perra hombre hola que le ha llamado perra no ahí no ¿cómo que no? antes de entrar ¿y aquí arriba ¿qué hacemos? como la casa del alcalde de aquí arriba hacemos una una casa más grande la casa del capataz del que lleva Mending ¿verdad? ¿aró? ¿aró? a ver necesito buah es que aquí a lo mejor si le ponemos de momento esa casa no hay que hacerla de momento la casa de sí, sí, sí desde luego así les podemos traspasar traspasar joder, sí la verdad es que bastante feo como se escucha ¿eh? ¿no es verdad? no, no, no sí, sí, sí es lo que quiero yo de hecho traspasarles su traspaso esto fuera ¿no? el ¿no? esto caminito caminito al motel he visto a dos julapas que venían de parra le dije que no pues la mismo la ha cagado ¿qué has hecho? ahora es cuando me dice madre mía cagado ¿te he visto? ¿lo sabes? tú no has visto nada de nada el suelo no era de esto ¿no? no, no, no te quedan ladrillos a mí, ¿no? ángel para esta gente siempre tendremos ladrillos y barrotes digo que triste ¿qué tipo de qué clase de personas nos convierte todo esto? pues la verdad es que no lo sé pero me parece que el cielo no nos lo hemos ganado ¿el cielo? ya una pena ¿esto así? no este no ¿sí? ah quita quita los de delante todas iguales todas idénticas hombre les podemos poner un farol un farol en vez de una antorcha un farol sí, sí, sí si van a tener luz luz y todo no te preocupes luz y todo que sí, que sí que van a vivir muy bien pero no solo eso sino que además a ver un, dos, tres, cuatro, cinco un, dos, tres, cuatro, cinco uno, dos, tres y por qué poco no podemos hacer tres filas o sea, dos, cuatro filas ¿qué cuántas pueden haber? ¿eh? ¿qué cuántas pueden haber? ¿cuántos aldeanos pueden generarse? infinitos bueno bueno si eso aún aún podemos acceder a hacer mi proyecto ¿quién ha puesto esto? ¿qué las he hecho? ay contra las antorchas las antorchas más feas por favor vea las antorchas no tiene idea la línea esta ¿y eso qué juega lo suyo? oye que ahora tengo que defenderla ven aquí una ventanita detrás no, no, no tampoco necesitan tantaluz con que se vean entre ellos exacto que se vean entre ellos que sepan que a ver una ventanita detrás ¿pa' qué? o sea, no la cosa la cosa es que sepan que siempre no, 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 no escucha ¿tenemos camas? eh, raid hay una raid creo ¿dónde? ¿cómo? sí porque escucha a los villages esto ¡oigo! ¿está fuera? sí espera, espera, espera esto es un problema rápido chicos ¡hachas! ¡hachas! ¡fuego! ¡flechas! no me jodas que viene que yo creo que viene no, pero que me han pegado tres flechazos a la vez ¡oh! y está en modo difícil pues imagínate vale sí no, 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 no en serio preparaos o sea coged cosas estoy cargando estoy cargando un arco con un arco de un flechazo los mato que entren por favor que alguien vaya a las puertas hijos de puta estoy yo aquí ¿a Carmen? besa la puerta que entren ¿qué le está pasando? ¿Carmen? que voy, que voy, que voy que voy, que voy ya no quedan he cogido unas pocas cosas tú y yo ¿has muerto? no, falta el ya lo veo pues ahora viene lo malo dale, 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 dale si han muerto si han muerto ahora viene lo malo ¡madre mía! rápido apuntarán las puertas que ahora empieza la raid ¿no? que hay bloques que hay bloques que hay bloques rápido ¡cármen entra! ¿pero qué pasa? ¿qué te hemos dejado fuera? ¿pero qué pasa? ¿los habéis matado? sí sí ¿ya empezó la raid? no tenéis que ir a la campana es que creo que no detecta que esto es un pueblo ya siquiera creo que nos hemos cargado literalmente de pueblo entonces ya no lo detecta como tal espera entra, anda vamos a dejar esto ahí toma Ángel esto era tuyo sí, claro entonces creo que épico dale, no literalmente esto no es un pueblo o sea, ¿alguno de vosotros tiene a la derecha de su nombre? yo yo tengo un aldeano con dos invasión, invasión, invasión ¿ya te ha salido? ¿te ha salido la invasión? ¿te ha salido? ¿te ha salido? sí, sí no, ya no, ya no o sea, ha salido pero ha desaparecido ¿están ahí? ¿están ahí? ¿qué está en la aldea? ¿la aldea es esta? rápido Carmen trae bloquea esa entrada sí, sí pero están fuera de las murallas madre mía los aldeanos están volviendo estos locos están arriba, ¿no? están arriba están puestos a salvo bloques, bloques, bloques Carmen ¿tienes bloques encima ahora mismo? pero la invasión es o sea, la invasión es fuera de sí, sí échame échame unos cuantos bloques porfa madre mía les tiramos lava les tiramos lava que sí, que sí, que sí que sí ¿dónde están? toma vale esos micrófonos ricos con un botón de silencio qué tal nadie madre de dios ¿pero dónde están? no quedo ¿dónde voy? no lo sé o sea, me salen me salen ahí está Josema, la puerta la puerta, la puerta ¿qué puerta? esta la que has cerrado chico, me tengo que ir adiós hasta luego que tengo fuego que no, que no hay nadie madre mía atrás, atrás retirada, retirada que son muchos madre mía come, come, come no tengo comida échame comida está complicado esto, eh madre mía espérate que esto no lo uso para nada esto lo puedo usar todos nuestros queridos aldeanos te deja todo arriba, Ángel espérate quita el bloque de abajo quita el bloque de abajo entra rápido ¡entra mierdas! ¿pero cómo que el bloque de abajo? quita los bloques de abajo que ellos van a ir a por los aldeanos ¿me quieres hacer caso, por favor? ellos van a ir a por los aldeanos están aquí están aquí, Josema ¿están ahí? pero hay que salir y pegarle no podemos ¡hoy vos! ¿dónde está Alfonso? atabulfo vale, ya está no, queda un asaltante voy ¿tienes flechas? mira, tengo una vista cargada no, no tengo flechas pero ¿tienes flechas tú? no, tampoco queda un asaltante ¿dónde te has metido? aquí ¿lo has matado? vale, mátalo no, no, no no lo he matado pero seguro que está por aquí ¿en la puerta puede ser? ¡eh! lo veo, lo veo detrás tuya, detrás tuya ¡hijo de puta! muerto rápido, ven rápido, ven coge tus cosas espera ¿pero quién ha quitado la...? pero aldeano, de mierda coge tus cosas coge tus cosas ¿le has quitado un bloque a la aldeano? no la Carmen ¿cómo que un bloque? ¿qué bloque? ¿qué dices? ¡que vienen! cosema, que vienen rápido voy a cerrar los aldeanos ¿estáis arriba, hijos de puta? uno, dos ¿estáis contados? jolín voy, voy, voy ¿estáis contados? ¡ataulfo! ¡protege la puerta! ¡da igual que no volvamos! ¿atráelo? ¿no tienes la cuerda? no, la perdimos ¿no te acuerdas? no, había otra yo tenía otra pues no sé dónde está ¡no, no robas! que me quitan tres corazones de un golpe el escudo ¿no tenemos el escudo? ¿no tenemos el escudo? cuidado que se lleva la carga, ¿eh? jolín asesante restante es dos ¿voy a por ellos? en esta al menos eh uno es el de uno es el de uno es el de la hacha cuidado, ¿eh? ¡madre mía! el de la hacha ¡hata luego! vaya hombre corre, va Josema corre, corre, corre ¿qué haces? que no nos romp por aquí, por aquí por aquí voy, voy, voy que pueden entrar ahora mismo que entran ¡ay Dios! que han entrado ¡ay Dios! que han entrado Josema pillo un hacha pillo un hacha pillo un hacha pillo un maldito hacha voy, 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 voy voy, voy mi hacha, vale golpe te matan de un golpe no hay hacha no hay hacha coge pues haz una ¡eso voy! madre mía me está estresando, ¿eh? pero que has abierto aquí ah no, no has abierto vale, bien hijos de puta están dentro de la casa, ¿eh? ¿dónde está Tawulfo? no lo sé ¡hía! ¡muere hija! ¡Dani! ¡Dani! madre mía pero que pi... ¡ muerto! ¡ muerto! ¡ muerto! dame un hacha ¡ corre! dame un hacha Empieza la siguiente, corre, coge tus cosas Voy, voy Hay que correr las cosas Pillarlas y cerrar la puerta Una maldita vez Corre, cógelo todo lo que puedas Corre, pasa tú también Tiene bloques, tiene bloques Cierra, cierra Vale, a ver, a ver, solo un momento Espérate, espérate Vale, esto así Toma, toma, la mitad Te voy un poco de la vida por encima Toma, la mitad la comida Vale, espérate un momento Porque estoy viendo que estamos aquí de noche Y esto no está bien iluminado Este, o sea, nuestra casa no está bien iluminada Porque nunca pensamos que estuviéramos en esta situación tan de mierda Sí, sí Un poco del todo Para que no aparezca nada aquí dentro Ahora, ahora volvemos a matarlos, ¿vale? No pasa nada, o sea, no pasa nada Todo está bien Madre mía, Ángel Ataulfo, ¿se puede saber qué juego? Lo primero que vamos a hacer Madre mía, qué bien, ya ¿Dónde está Ataulfo? Ataulfo lo podríamos atar en la puerta ¿Dónde está la...? Si es que estaba atado en la puerta Lo que pasa es que me llevé el lazo Había una cuerda Yo tenía una cuerda encima ¿Dónde ha dejado que arme sus cosas? Ataulfo ¿Qué vaya coño? ¿Lo tienes? ¿Lo has visto ya? Nos están invadiendo ya, ¿eh? ¿Dónde están? No lo sé ¡Aquí! Oh, 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 oh ¿A dónde? ¿Están dentro del poblado? No, 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 no Están al otro lado Ah, pero no hemos quitado la parte de arriba Que van a entrar No, van a entrar No van a entrar No pueden entrar Están aquí Ahí todo las almenas ¿Por aquí? Oigo Vale No pueden entrar, creo, ¿eh? ¡Pueden entrar! ¡Pueden entrar! ¡Corre! ¡Tirame adentro! ¡Tirame adentro! No, no, José ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Voy Se pegan entre ellos ¿Dónde están? ¡Jolín! ¡Es que te ha dado un golpe! Hasta luego ¡No! ¡Me cago en Dios! ¿Qué coño era eso? El bicho, te has pegado contra el bicho Pero eso no es normal ¡Ahí va! ¡Ángel, que entra! ¡Ángel! ¡Que está adentro! ¡Dale, Atagulfo! ¡Dale! ¡Dale, Atagulfo! ¡Dale, Atagulfo! ¡Dale, Atagulfo! ¡Toma! ¡Ah, por el otro! ¿Dónde está el otro? ¡Madre mía, qué calentón en un momento! ¡No me queda vida! ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 Todo se puede reparar, corre! ¡Mata al que queda y pilla mis cosas! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Es que esto está muy oscuro! ¡No! ¡Es que míralo! ¡Espera! ¡Ven, que te puedo pegar! ¡Madre mía! ¡El Atagulfo ha sido el putísimo amo, eh! ¡Ven, que lo mato! ¡Que lo mato! ¡Lo mato ya, eh! ¡Lo mato ya! ¡Estoy haciendo el aguarrisima! ¡Lo estoy pegando desde aquí! ¡No me puede pegar! Voy a por el equipo! ¿Queda una? No creo que no queda más, eh. ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Queda una! ¡Tira para adentro! ¡Tira para adentro! ¡Tira para adentro! ¡Esperate! ¡Dime que tienes alguna antorcha, por favor! ¡Dime que tienes alguna antorcha! ¡Uh! ¿Tienes alguna antorcha? ¡Josema, adentro ya! ¡Adentro ya! ¡Adentro ya! ¿Tienes antorchas? ¡No! ¡Adentro ya! ¡Adentro ya! ¡Que no puedan entrar! ¡Creo que no me vienen por aquí, eh! ¡Madre mía! ¡Lo primero que tenemos que hacer es quitar! ¡Aquí solo hay un zombi! ¡Que siga están! ¡Que siga están! ¡Que siga están! ¡Uuuuuh! ¡Jajaja! ¡Uuuuuh! ¡Rapio! ¡No entran! ¡No pueden entrar! ¡No pueden entrar! ¡Ay, go! ¡Que no! ¡Que no pueden! ¡Que no pueden! ¡Toma, Ángel! ¡Armadura! ¡Armadura! ¡Uy! ¡Que ahora tienen una bruja! ¡Tienen una bruja en su equipo ahora, eh! ¿Cómo con una bruja? ¡Pero es que me está diciendo! ¡Que hay una bruja en su equipo! ¡Pero esto es imposible, colega! ¡Que les está dando fuerza! ¡Que sí, que hay una bruja! ¡Dándoles regeneración! ¡Eh! ¡El cofre! ¡Deja en el cofre todo lo que no quieras! ¡Hay dos brujas ahora, eh! ¡Pero si lo quiero todo, Josema! ¡Que yo solo voy a llevar comida y hachas! ¡Toma, un hacha de diamante! ¡Es mía, es mía, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Me la he hecho yo! ¡Espera, espera, espera! Voy a iluminar un poco aquí Vale, Josema A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Este hay que pensarlo bien ¿Cuánto íbamos de episodio? Hora y veinte o así, ¿no? Pues sí, la verdad Hora y quince minutos, de hecho No pasa nada Esto es aventura Esto es lo que le gusta a la gente Se entiende un episodio así largo ¡Madre mía! ¡Que hay una bruja! ¡Holiga, que sí, que es verdad! Que sí, que ahora hay dos brujas Y las brujas les están poniendo pociones constantemente ¡Ay, que se está pegando contra un zombi! ¡Oh! ¡Cabe! ¡Flechazo me ha dado! ¿No tienes unos pantalones o algo? No Sí, de oro Ah, para ti dices, toma Tengo unos, tengo unos, tengo unos Vaya, los míos ¿No tenemos flechas? Es que me están pegando las flechas Pero no llevo yo a pegarles Espera, espera, tengo una idea, tengo una idea Eh... ¿No tienes un pico de diamante? Sí, ya roto Ahí, 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 ahí ¡Madre mía! Espera, ya que vengan A ver, una tuna yo, una tuna yo Pero les estás dando siquiera Es que lo intento, pero es que ahora hay mucho Es como la manera más guarra de hacer esto Pico Pala Pico Espera, espera, que se acerca, se acerca El zombi no tiene que ver con esto ¡No! Que no se han venido, hijo puta Pero ella también se han venido a sí misma De hecho, creo que ella ha envenenado al zombi Y al zombi le está pegando a ella Ah, no ¡Para el zombi, dale! ¿Cuánto tiempo de veneno tenemos? Vale, ya se acaba, ya se acaba ¿Queda algún de estos? Es que la bruja es cuenta para la raid Las brujas son parte de la raid, ¿eh? Hay que matarlas también Vamos a por ellas Por las brujas no me dan miedo A mí sí Muchísimo ¡Ahora! La esquema de brujas ¡Más de mía! ¡Queda una! ¡No, no, no! ¡Que viene otra invasión! ¡Corre! ¡Que sí, que sí! ¡Ah! ¡Que no puedo entrar! ¿Cómo que no? Yo tengo bloques ¿A dónde viene? Pero quítalo, quítalo, quítalo ¡Sube! ¡Josema, sube! ¡Aquí, ahora mismo! ¡Que te robas! ¿Qué vienen por allí? ¡Míralos! ¡Allí, allí, allí! ¡Madre mía! ¿Pero tú sabes los que vienen? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Han traído un bicho, ¿no? ¿Traen una bestia? Yo no me subiría por aquí ¡Madre mía! ¡Oh, fuck! Vaya que sí, traen una bestia Tengo dos ballestas cargadas ¡Madre mía! Vamos a necesitar al final Un piso por arriba, ¿eh? Una tiene perforación dos, ¿eh? ¿Me has pegado tú? ¡No! ¡Ah, no hay una araña aquí! ¡Venga, hombre! ¿Y qué más? Pero si... ¿Para qué vamos? Es que solo podemos atacar por abajo, Ángel No, tengo dos ballestas ¿Sí? ¿Cargas? ¿O flechas? Sí, cargadas, cargadas Las que sueltan Las que dropean ellas están cargadas Dale la flecha Dale la bestia Espera, espera Que como tienen perforación Le puedo dar a varios enemigos a la vez ¡Ay, va! ¡Que es un jinete! ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Primo! ¡Que me he caído! ¡Ángel! ¡Pues Emma! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Pues luego, madre mía lo que es que estoy corriendo ahora mismo! Espera, tengo una idea Tengo fuego ¿Y tal? ¡Ya está! ¡Se queman! ¡Se queman! ¡Se queman! Y a los aldeanos de dentro Y a los aldeanos de diciendo ¡Hijo de puta! ¡Vienes o qué? ¡Sí, sí, sí, sí! Voy a comer Que es que me estoy muriendo al final ¡Madre mía! ¡Ángel! Pedazo de episodio Se nos ha quedado, ¿eh? Venid aquí ¡Make aquí! ¡Josema! ¡Que han entrado! 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 ¡Que no! ¡Que es imposible! ¡Que estoy acá de dentro! Que están todos ahí ¡Ataulfo, ataca! ¡Ataulfo! ¿Dónde está? Aquí, empújale, empújale ¡Ataulfo, vamos, coño! ¡Tira para allá! ¡Ataulfo, colabora! ¡Ataulfo, tira! ¡Ahí está, Ataulfo, dale! ¡Toma! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Buena, Ataulfo! Madre mía, Ángel, busca la cuerda, busca la cuerda Yo protejo ¿Qué cuerda? Pero si no tengo nada Si busques la cuerda, madre de Dios ¡Que voy! Espera, te doy a recuperar mis cosas Las tengo, ¡ah! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Quita, quuita, quuita, quuita! ¡Corre, entra! Pero no les cierres, déjales que pasen Tienen que llegar hasta Ataulfo La única opción es, Josema, la única opción es Dejarles que pasen hasta que vengan los aldeanos Y entonces quieran ir a Ataulfo ¿Ataulfo? Cierra la casa, cierra la casa, cierra la casa ¿Ataulfo, tira? Está cerrado, creo Está cerrado, ¿no? Ataulfo, coño, da un poco de sí Que no te hemos salvado, o sea, no te estamos Manteniendo por nada, ¿eh? Pero que me está disparando desde ahí arriba, míralo ¡Mira el guarro! ¡Ataulfo, ves! ¡Ataulfo! ¡Mira a Ataulfo! ¡Que se ceba, que se ceba! ¡Vamos, Ataulfo, dale! ¡Sin perdón, Ataulfo! ¡Ataulfo, tira para allá! Tengo una idea ¡Ataulfo, tú no te vas para allá, Ataulfo! ¡Que hay un mago! ¡Ah! ¡No me he acordado de un mago! ¿Qué es eso? Son mini aldeanos Venga ya Sí, sí, sí Vamos a poner... ¿Y la ballesta? Déjame la ballesta Que enorme, quedan ya armaduras Perdón, armaduras Lo otro Nos ha puesto en regeneración la bruja, ¿eh? Entonces te la... ¡Madre, Dios! ¿Qué ha sido eso? Son ánimas ¡Vamos, Ataulfo! ¡Ah! ¿Qué es eso? Las ánimas Pero... ¿Qué... Pero mira al suelo? ¿Qué le pasa al suelo? Mira al suelo, mira al suelo ¿Qué? Atento al suelo ¡Que vuelan! ¡Que vuelan, primo! ¡Ay, Dios mío, Ángel! ¡Claro que vuelan, claro que vuelan! ¡No, que no lo habíamos pensado! ¿Qué? Necesito blockers ¿Aquí? Las ánimas que vienen a por los aldeanos No, 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 no llegan hasta ahí, no llegan hasta ahí Pero sí, son bichos como tochísimos esto Creo que es un buen momento para empezar a construir el techo No, ya, ya, pero no O sea, hay que matar a esta gente Josema, hay que matar al mago Tengo la hecha de diamante, vamos Vamos, 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 sin pensar, sin pensar Abre, 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 abre aquí, Ataulfo tiene que pegarles a todos Josema, abre aquí, si tienes un pico abre aquí Voy, voy Jolín ¡Ataulfo! ¡Dales! ¡Dales! Abre, 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 si tienes el pico abre Vale, vale, aunque sea morir y aparecer Abre, 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 abre Dale a la brujata, Aulfo ¿Pero tú has visto eso? Mira aquí, hijo de puta Que te apuñetazos, que te matas muchetazos A por él, Ángel, a por él ¡Nooo! ¡Han matado a Aulfo! ¿Qué dices? ¿Han matado a Aulfo? ¡Han matado a Aulfo! ¡Han matado a Aulfo! ¡Han matado a Aulfo, colega! ¡Han matado a Aulfo! ¡Que estamos en la... ¡Pero que no puedo matarla a las ánimas! ¿Cuántos quedan ahí dentro? ¿Sólo quedan las ánimas? Creo que las ánimas son el final del raid ¡Sólo quedan ellas! ¡Sólo quedan ellas, eh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Fuera, fuera ahí! ¡Me cago en Dios, que así hay! ¿Dónde están? ¿Quieres que abra? Mira lo que hay ¡No, no abras, no abras, no abras, no abras! Es verdad, queda el grande y tal, y las ánimas El mago ha muerto, eh Ha muerto todos menos ¡Jolín! Ataulfo, tío Tío, ataulfo Se están muriendo las ánimas ¿Solas? Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes eso? Pues se están muriendo, parece, mira ¿Qué no le puedo dar? Pues el mago Si el mago muere ¡Toma, anima de mierda! ¡Menagi, ¿quieres más? ¡Quieres peleo, eh! ¡No te has notado, tío! ¡Que no le puedo dar al bicho grande, que es imposible tocarlo! Ya está, se acabó Lo tengo Ya está Se acabó Ha llegado el momento ¡Menagi, bicho! ¡José me ha llegado el momento! ¡No, no, no, Ángel! No podemos optar por esa opción No, 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 sí, sí, sí Hombre, que si no podemos optar Dame un pico, da un pico ¿Tienes un pico ahí? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer algo que tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo ¡Espera, espera! ¡Tenemos TNT! ¡Tenemos TNT! No, 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 no TNT no Hay una opción mejor ¿Qué vas a hacer? Es la hora No quería tener que hacerlo, pero es la hora Me ha llegado el maldito momento ¿Qué? Ángel, ¿puedo? Pensaba que teníamos hierro Sí, 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 sí Sí que tenemos hierro ¿Tienes mucho hierro? Tengo, tengo 20 Eh, vale, no No, no es suficiente Para hacer Atabulfo 2 Que voy a hacer Atabulfo 2 Pero no es suficiente 20 hierro, ¿eh? Es que el problema es que no nos podemos acercar a la grande Eh, ¿no tenemos flechas? No, no, no Ninguna Pero el tío este sí ¡Oh, iba! Ah, desde arriba, desde arriba podemos pegarle Madre mía, tío Atabulfo Madre mía, Atabulfo Siempre en nuestros corazones Desde arriba le puedes pegar, ¿eh? Vamos a por ese hijo de puta Ya no cuenta como raid A mí ya me sale la raid A mí tampoco Creo que la raid se ha cansado Creo que han ganado Vale, ya está muerto el aldeano Solo queda ¡Oh! Que sigue pega, que sigue pega ¿Desde aquí? Mira, que sigue pega Que si le pegas te responde En plan, hijo de puta Ya, ya, ya Creo que tengo una idea Tienes dos bloques de hierro solo Madre mía, no es suficiente Que no, no, no No te pongas ahí, Ángel A puñetazos, ¿eh? ¿Quieres que te lo acerque? Sí Toma Ven a por mí, hijo de puta ¡Préndale fuego, préndale fuego! Ven, ven a por mí ¡Vamos! No Apago esto por si acaso Se descontrola, ¿eh? No, se descontrola Ven a por mí ¡Toma! ¿Qué quieres tú ahora? Que te meto con el mechero, Sole Ni siquiera nos han dado El logro de Héroes de la Ibra Ah, no, es que la invasión sigue Es que aún quedan Ángel Que tienes a un primo Que te ha quitado toda la armadura Ya, ya, ya Y el pico de diamante O sea, matalo, por favor Pues, hermano ¿Puedes matarlo? ¿Por qué es que por favor No podemos contra el Fondi? ¿Qué triste? Ya está, ya está Ya ha muerto, ya ha muerto Ya ha muerto ¿Pero dónde están los otros? Aún están Eh, los escucho Ven aquí, por favor Están aquí, están aquí, están aquí Están aquí, están aquí No se han encontrado ¿Dónde están? Aquí, al lado de la otra valla Pero tapa, 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 tapa Ángel, tapa Por favor, que sea al final esto ya, eh ¿Queda uno? Creo que sí No, porque quedan más, eh No, porque quedan dos Quedan dos Pero ya serán la mierda Sí, por la mierda me ha reventado Los tienes, los dos ves ¿Estaban aquí? No, o sea, aquí había uno Pero aquí no hay más O sea, no hay más ¿Estás rodeando la muralla? Sí, espero que no Espera ¿Están allá? Están aquí, están aquí, están aquí Están aquí Ah, vale, vale Digo, espero que no hayan aparecido Pero dame un hacha Porque son de los que sueltan hachas O sea, de los que llevan hachas Dame un hacha Hijo de puta ¿Y me das la de hierro? ¿Dónde están? Allí, allí, enfrente Lo veo Ven aquí, hijo de puta Aquí hay uno y el otro Vétene Toma, lo he matado Queda uno, eh ¿Cuántas veces hemos muerto? Me parece que... Demasiadas Toma, un hacha de diamante ¿Quieres un hacha, ángel? Toma Sí, dame la hierro, va Vamos a buscarlo Si, hijo de puta No sabes con quién se ha metido Tiene que estar aquí Vamos a poner aldeanos Colgados de las puertas Para que sepan Lo que va a pasar Eh, no, aquí no está Aquí no está Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí ¿Dónde está? Hijo de puta Pero ya no cuenta con el... Pero ya no sale la invasión ¿Halú? Ahora es cuando empieza la siguiente ¿Te imaginas? No, pero ya no sale la invasión Madre mía Ni siquiera nos anda al... Ni siquiera nos anda al título ¡¿Cómo que empiezo la siguiente?! Que no ha terminado, eh Que no puedo... Que no puedo entrar, Ángel Que no puedo entrar Se puede entrar, se puede entrar Que no te... Pero cuántas son... Pero dónde vienen Pero cuántas son Que ahora van a venir magos Y también Necesitamos gente, lo sabes Que ahora van a venir magos Ángel, ¿por qué no sacas Esos bloques que tenía Brian escondido Si hacemos a un ataulfo? Ah, esos bloques Esos bloques, Ángel Esos bloques Esos bloques de hierro Sí, sí Esos bloques de hierro Vale Eh... Pero... Si te pones el F1 Ay, sí Espérate Uh, 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 uh Ponte el F1 Corre Sí, sí Ya estoy en el F1 Oh, vaya ¿Ya se encuentra esos bloques? Espera, espera Lo estoy buscando Busca, busca los bloques Porque... Sí, sí, sí Estoy en el F1 A tope con los bloques A ver, uno, dos Ostras A ver, un momento Que estoy montando los bloques Y... Oh, va ¿Quieres que te los distraiga un poco? ¿O vas bien? Eh... Me mola si me dices dónde están Si me vas diciendo dónde están Siempre acabamos igual, ¿no sabes? Calla Vale, los veo, los veo, los veo Sí, sí Mira Mira que... Mira Estoy poniendo los bloques Madre mía Que me disparan Que me disparan Que me disparan Que me disparan Oh, no Te están disparando Uh, no Estoy haciendo cribos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía los bloques Madre mía los bloques Espera Me dices dónde están, porfa Están aquí, están aquí ¿Dónde? Ah... Los que quedan, los que quedan Los que quedan Los que quedan ya no veo ninguno, creo No, o sea Sigue habiendo invasión ¿No? Sí, sí, sí Por eso que aún quedará ¿Dónde están? ¿Los ves? ¿No tienes tú el poder ese de visión de águila? Sí Y no veo ninguno Ah, vale, aquí están Están aquí Están aquí ¿Dónde están? Eh, lejos Es que como esta zona es de difícil acceso Tucha mierda Vaya, mira un mago Espera Ah, ah, ah Uh, qué lucha más interesante Ha muerto Están aquí, están aquí, están aquí Están aquí Vale, vale, vale Están ahí Creo que no hará falta No, no hará falta Me parece que va a hacer falta Tener a Taulfo ¿Otra? Hoy, Ángel Que estás Está estando muy alto Uy, que me cae en fuera Vaya, sí que saltas alto, eh Sí, sí Que está uno Están ahí, están ahí, están ahí Que está la bestia Madre mía, que vienen dos Que vienen dos ¿Dónde están? Ah, vale Oh, fuck Sí, qué suerte que no estás viendo esto Porque es lamentable, ¿no? Esto está bastante mal, la verdad ¡Oh! Qué triste Madre mía, en serio ¿Pero qué está pasando hoy? Espera, voy a A ver Acabo de ver un mago volar Pero que llevan espadas encantadas Los pequeños hijos de puta Que sí ¿Se acabó? ¿Ya? Adiós, que ha muerto un golem Adiós, que ha muerto Adiós, que ha muerto Han muerto como tres golems Ángel, ayuda Ayuda ¿Qué? Pero que esto es una... ¿Lo tienes dentro? ¿Dentro hay alguno? Ah, el pequeñito Pero Ángel, hijo de... Ángel, llevas tú... Las botas de vuelo, sí Sí, las botas de vuelo, eh ¿Y todo lo que teníamos encima también lo llevas tú? Ah, sí, sí, lo llevo yo encima, sí ¿Todo, todo? Todo, todo ¿Dónde están los que quedan? Pues no lo sé Espera, mejor salgan... ¿Los ves? Fuck Fuck ¿Ha hecho daño a la muralla? Ya me importa tres pares de mí Sí, está la muralla ¿Ah, sí? ¿Cuánto tiempo de vídeo así por casualidad? Así por casualidad, una hora y media Bueno Jolín, ¿dónde están? Es que desaparecen Ángel, no me puedes dejar un... Ah, yo era en cada madre Pensaba que era gente con bandera Ángel Toma, 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 toma Déjame... Sí, sí Todo Déjame el lazo ese que tienes encima también Para acercar a tu bolso Sí que tienes un lazo, Ángel Sí que tienes un lazo Ay, no, no tengo ningún lazo Espera O sea, ¿podrían... ¿Pueden que estén bajo tierra? Dame un hacha ¡Oh, no! ¡Que estaban dentro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Adolfo! 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 ¡3, 4, 5! Dame un hacha, por favor Que no tengo nada Sí, estaban bajo tierra Estaban en la mina esta ¿Qué mina? La mina que hay aquí abajo ¿Y cómo han salido? Por aquí, por el agujero De hecho, puede ser que estén aquí Ah, no ¿Ya ha acabado? No, 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 no Queda... No, un 3 Mínimo 3 ¡Ataulfo! Aquí quedan... Aquí quedan 2 ¡Ataulfo, proteja a tu amo! ¡Ataulfo, coño! Pero que no... Ángel, acércate a Ataulfos A los Ataulfos ¿Ya ha acabado? ¿Ya ha acabado? Sí Ya ha acabado ¡Logro de la aldea! ¡Toma! Madre mía, qué descanso Nos vamos a pegar ahora, ¿eh? Termina el episodio ya, por favor Que acabe esto ya Voy a cerrar las puertas Y nos vamos a dormir Que acabe, que acabe Corta... Quítame lo que es... ¡Corta el vídeo una maldita vez! Bueno, chicos Como digo siempre Chao ¡Gracias!